Este año el museo cumplió 55 años de haber sido inaugurado, entonces quisimos hacer una revisión de lo que hemos hecho en estos 55 años de historia y consideramos que una de nuestras exposiciones más importantes fue Pintoras Mexicanas del siglo XIX. Y a partir de ello arrancó toda una serie de estudios dentro de la historia del arte y también los museos empezaron a mirar a estas mujeres. Lo que quisimos hacer con Pintar en Femenino fue justamente retomar la exposición de Leonor Cortina, rendirle homenaje al mismo tiempo, pero también ver qué ha pasado en estos 35 años desde que se hizo esa exposición hasta ahorita. Todavía es insuficiente lo que se ha hecho, se ha avanzado, hemos cada vez conocido más sobre su labor artística, hemos puesto la mirada en ciertas mujeres sobre las hermanas San Román, sobre Euralia Lucio, ahora sobre Guadalupe Moncada, pero todavía hay muchas otras artistas que necesitan investigación y sobre todo rastreo de obra. Por ejemplo, en esta obra del uso sorio del David no solamente vemos el dominio del cuerpo humano, sino también hasta donde hemos investigado, es la única obra hecha por una mujer en el siglo XIX donde está retratando un desnudo parcial que solamente está cubierto por este vellón. está participando en la década de los 80 en esta revalorización del arte, en volver a estos orígenes de lo mexicano. Ya no es este David rubio y güero que describe la Biblia, sino es un David sobre todo con rasgos indígenas, que es lo mismo que vamos a ver en la Papanteca. También Ángela Icaza es un caso extraordinario en cuanto a que ella también hace composición original y por mucho tiempo se creyó que las mujeres solamente hacían copias o la gran mayoría de las mujeres se quedaban solo en la copia de las obras y vemos en Ángela Icaza que no, que muchas de ellas también se atrevieron a hacer composición original. Pero lo interesante también de este cuadro es que por mucho tiempo se creyó que era de Juan Cordero como una de estas obras no firmadas y es recientemente, en 2019, cuando la Universidad de Guanajuato, durante las labores de restauración, se da cuenta que aquí hay una firma que dice Ángela Icaza. Entonces también es toda una reivindicación para ella y por otro lado, cuántos autores no identificados, cuántas obras no firmadas son realmente hechas por mujeres. La exposición cuenta con 46 colecciones, la gran mayoría son colecciones privadas. Las personas que vengan a la exposición van a conocer son obras nunca antes vistas o muy poco vistas o que no es fácil de conocer por lo mismo que están en colecciones privadas. Pues los invito a visitar la exposición Pintar en Femenino, Mujeres en el Sistema Artístico Mexicano, en 1846-1940, homenaje a Leonor Cortina y realmente es muy importante saber que hubo mujeres pintoras y todo lo que ellas se enfrentaron para que en la actualidad cada vez más las mujeres tengan esa oportunidad dentro del mundo del arte. ¡Suscríbete al canal!